Pocos extranjeros en la historia del equipo guinda han tocado el corazón de los aficionados como matt stark el pica piedra como era llamado por algunos dictó cátedra en la caja de bateo durante seis temporadas al punto que se convirtió en el primer campeón de promedio en la historia del equipo y además el único que lo ha ganado en temporadas consecutivas pero algo que sin duda marcó su paso vestido de guinda es su enorme capacidad de poner al equipo en ruta de la victoria con descomunales tablazos su home run en el juego 6 de la final de 1997 contra naranjeros así como la extraordinaria actuación que lo convirtió en el jugador más valioso de la serie del caribe ese mismo año son la parte más alta de su trayectoria el nombre y apellido de matt stark quedará siempre en la memoria de toda la nación guinda como uno de los bateadores que más le dieron a toda la afición en uno de los mejores momentos de la historia de los tomateros